Afirma que la víctima fue asesinada mientras estaba en la tienda. Bien. Sí, fue a coger algo en su despacho. Unos minutos después, voy a ver si se ha encontrado bien. Entonces, lo puedo hacer. Debí de llamar a la policía inmediatamente, señor Selby. No se había evitado tener que arrastrar a los de aquí. Escucha, no tenemos nada que ver con lo asesinado. Estábamos allí por casualidad. Solo quería evitar pasarme unas horas declarando a la policía que no había visto nada. Por muy detective que sea, señor Selby, no salga de la perda. Si vuelve a encontrarse cerca de un cadáver, ya verá. ¿De acuerdo? ¡Vaya, vaya! ¡Scrush, eh! ¿Otra vez me tiran los? Momento equivocado. Par equivocado. No hace falta que lo comieras. Ya lo tengo. Por fin de gestión. Gracias, Carter. Te debo. ¿Tienes algo en este momento? Bueno, tengo algunas ideas. Nada. Bueno, gracias. A saber si te... No te vas a buscar. Claro. ¿Dónde vamos? Te llevo a casa. Se está poniendo demasiado peligroso. Ni hablar. Somos compañeros. Teníamos un trato. Escucha, Loren. Sé que quieres encontrar al asesino. Pero no me ayudas poniéndote en peligro. No soy una cría. Sé lo que tengo que hacer. Encontraré al asesino de mi hijo y no me lo vas a impedir. Vas a ser buena chica que vas a ir a casa y me vas a dejar que siga con mi investigación. Para el coche. ¿Qué? Para el puto coche. Si no me vas a ayudar a encontrar al bastardo que mandó mi Johnny, no eres sola. Seré imbécil. Tendré que hablar con ella. Puedo dejarla así sin más. Escapa de cualquier cosa por encontrar al asesino de su hijo. Es culpa mía. No debí dejar que me acompañara. ¡Lore! Te he hecho de menos. Te he hecho tanto de menos. Haría lo que fuera por volver a abrazar. Y salo. 생oria. Hála. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Te voy a mandar directo al infierno, hijo de perra! ¡No, tío! ¡Malta dejar de moverme, jover! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Puedo irte, tío! Espera, tío. Te daré lo que quieras. Tengo droga. Tengo dinero. ¿Quieres droga? Por favor. Por favor, no me mates. Tío, tengo hijos. Estas son mis niñas, ¿lo ves? Esta es Sara. Y la pequeña es Cindy. Por favor, tío. Quiero volverlas a ver. Por favor. Por favor, no dispares. Yo también tengo un hijo. Y no soy un asesino. No. Porque sí, no. 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 ¡Gracias por ver el video!